Bienvenidos al canal Batman y otro Y hoy voy a hablar sobre esto Sobre Todo lo que tengo de Dragon Ball Es muy antiguo y es muy escaso Esto es lo más antiguo Es un tazo y es lo único que tengo Vamos, es lo único que tenía más Pero se perdieron Esto Que es también antiguo Solamente una Esta figura Que es célula creo que es Yo es que no sé todos los personajes Pero ahora mismo me interesa Me estoy interesando por la historia y todo Yo los veía pero no No sabía bien, bien de qué iba Y ahora pues me estoy interesando Esto me tocó en un En un helado, creo que venía con un huevo Ahí creo que viene el año No sé si se enfoca bien A ver 1928 ¿Vale? ¿De qué pones? 1929 Creo que sí Sí, parece sí Pues es un antiguo Y aún lo conservo Y luego estas chapas Estas chapas eran de mis hermanos Y esto es todo lo que tengo Lo que tengo A ver si Si consigo algo más O algo así más nuevo Bueno, si os gusta este tipo de contenido Puedes darle a like Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!